En Santo Domingo Este está sucediendo algo, y quiero tratarlo porque ustedes verán y escucharán, para los que estén por radio, un audio, un video, respecto al tema que les voy a tratar. Hubo una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano y el PRM. ¿Y qué pasa? Que tanto en Dajabón, en un municipio de Santiago, no recuerdo el nombre, y aquí en Santo Domingo Este, despojaron de tres candidaturas al Partido Reformista. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Santo Domingo Este, que es el caso que voy a tratar, y el que más conozco, Pablo Román aspiraba regidor, y a través del Partido Reformista Social Cristiano, él es muy activo en la zona, y entonces él fue despojado. Morenito, que es un activo del Partido Reformista, abogado. Abogado peleador. Ferdinero Ferreira, que ustedes recordarán... Freder Miro. Freder Miro, sí, sí, sí. Amigo mío, amigo mío. Fue aquel abogado que... Él siempre tiene un olio raro, unos casos raros. Se metió una buena inconstitucionalidad de Leonel Fernández en un momento dado, y que se hizo famoso en ese momento. No, 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 con su derecho. Entonces, ¿qué pasa? Faltar el tiempo, el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo logró porque Leonel no fue, porque era en el momento que estaba con Daniel. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que él está, a través de un video, diciendo de que no van a apoyar los reformistas de Santo Domingo Oeste, la candidatura de Diego Estacio. Pero además, dice él, dice él, que el apoyo al PRM para la presidencia también corre peligro. Bueno, si Yankee tiene el video, por favor, ojalá esté listo Yankee, lo puede colocar para poner en contexto a los amores televidentes. Adelante. Buenas noches, compatriotas malagueristas. Definitivamente, por decisión del Tribunal Superior Electoral de la tarde de hoy, acaban de despojar a Pablo Román de la única candidatura regidor que el Partido Reformista Social Cristiano negoció en el municipio más grande del país, en lo que nosotros desde inicio calificamos como una entrega a cambio de nada. Y hoy nos quitan la única ilusión, que era la candidatura de ese joven luchador que tiene dos años construyendo una simple candidatura municipal. Y así lo ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, utilizando estrategias con su dirigente, impugnando las candidaturas que acordaron en pacto de alianzas con el Partido Reformista. Así tenemos el caso de Dajabón, donde el llamado Sombrerú, el alcalde de Dajabón, Santiago Ribeirón, también quita a nuestra candidata alcaldesa y ya ha pasado en diferentes lugares. Lo raro es que el Partido Reformista, la persona de su secretario electoral, Edi Antonio, de Papito Cruz, de los candidatos a senadores Fran Martínez y de Amor Rogelio General, los cuatro más importantes que conocieron en esa alianza, como tienen cargos personales, no han dicho esta voz que es mía. Pues tengo para decirle al Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este, que el liderazgo del Partido Reformista Social Cristiano lo encabezamos nosotros, Pablo Román, Fredermiro Ferreira Morenito, Fréder y Ferreira, y un grupo de jóvenes y mujeres que a través de nosotros estaban apoyando la alianza. No tenemos razón para apoyar la candidatura de Díaz Tacho a la alcaldía, ni mucho menos tenemos razón de por qué apoyar a Luis Abinader a la reelección, si lo están dando con manopla, si esto es un simple carguito a regidor, ¿qué nos van a buscar después de esa alcaldía y desde el gobierno cuando no nos han dado ni un caramelo? Alianza rota y se acabó. Claro, escucharon a Morenito hablando sobre el particular. Habló duro el hombre. Sí, 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 sí. Y él le donó la verdad. Miren, el Partido Reformista, la cúpula que se reúna con Morenito, porque Morenito, el que conoce al Partido Reformista, sabe que Morenito mueve en Santo Domingo. Ahora lo duro fue lo que dijo de Rogelio. Ahora el micrófono. Lo duro que dijo de Rogelio y comparsa que duro. Como ellos tienen los dedos personales, ya se la están buscando. Sí, sí. No le importa lo que pase a la Reformista, por eso que el Partido Reformista está así, chiquitico. Y le faltó. Y cada vez más pequeño. Le faltó Kiki. Ahora van a sacar 0.001 en estas elecciones. Mira, no sé si antes o después de la llamada quiero tocar unos temas internacionales. Adelante, adelante. Bueno, mira, puedo ponerse allí. Sí. Pero como son temas internacionales, como son temas internacionales, déjame decir algo previo. Yo conozco a Fredermiro. Como tú vas a abordar el tema internacional, yo conozco a Fredermiro. Fredermiro Ferrer es un abogado litigante, activo. Incluso él me estuvo diciendo en algún momento de que a él otras instancias políticas le estuvieron ofreciendo oportunidades antes de esa alianza. Y él la desestimó. Es una persona muy comprometida con su partido, el Partido Reformista Social Cristiano. Yo creo que deben prestarle atención porque por demás es una persona con un roce, tal y como dice Robinson, muy importante ahí en Santo Domingo Este. Y de este lado también. Sí, sí, sí. Porque él tiene amistades donde quiera. De manera que yo creo que hay que dedicarle atención. Y en el caso de Rogelio Genao, que es el que legitima toda la vagabundería en ese partido ahí. Rogelio Genao, por esa senaduría de La Vega, él hace todo lo que sea posible. ¡Nos van a buen recado!